Creo que hay pocas canciones que llegan a cumplir en mi vida un ciclo tan bello como hoy me toca acompañar a Calibre 50 con este éxito de Joan Sebastian y de Calibre 50 ¿Cómo dice muchachos? Por favor Seguramente que te voy a suspirar un par de meses, medio año, año y medio, ¿qué más da? Seguramente que me van a reemplazar un par de amigos, un avante, un vivido, una deidad que sea como tengas que ser que sea lo voy a comprender que sea como lo quieras tú que sea yo tengo la virtud como darme a lo que tenga conformarme con lo que obtenga por amor Seguramente que un mal día arde llorar cuando terminen tus febriles ansias locas de pecar Seguramente que me vas a comparar y encontrarás que será tarde cuando quédate cuando quédate cuando quédate que sea como tengas que ser que sea como lo voy a comprender que sea como lo quédate que sea como lo quédate que sea como lo quédate Venga, conformarme, con lo que obtenga, por amor, que sea